Y mira, es una fecha bastante especial para nosotros porque es la primera fecha de una gira que estamos comenzando, que bueno, nos va a llegar por gran parte del país y a la vez es la primera fecha que vamos a hacer con esta formación, así que bueno, bastante ansiosos con esto. Bien, preparando mucho, me imagino que para ustedes debe ser muy especial, ¿no?, poder ver el país en distintos puntos y encontrarse con un nuevo público. Sí, sí, así es. Nuevo público, conocer bandas, compartir escenario con muchas bandas. Nos vamos a reencontrar con bandas amigas, pero también vamos a compartir escenario con bandas con las que nunca hemos tocado juntos, como con el Pipi ahora este jueves. Y bueno, la verdad bastante ansiosos por todo esto. Bueno, empezamos casi que juntos con Juli en surf. A principios de este año empezamos los ensayos. Nosotros con Ceba tocamos juntos hace un par de años, tenemos un ciclo acá en Córdoba todos los viernes. Tocamos en otra banda, un trío que se llama Viernas Deformes. Entonces, bueno, con Ceba nos conocemos hace varios años. Con Juli se hace como que hace un año más que vivimos juntos. Nos hicimos amigos muy de toque, empezamos a compartir, bueno, tocar, zapadas, así. Y estamos, actualmente estamos ensayando muchísimo, desde marzo venimos sacando el repertorio. Y también algo particular es que hay temas del último disco que salió en pandemia y todavía no se pudo presentar. Entonces también hay toda una renovación de las canciones, además de lo que ya venía de la banda. Se presenta todo este material nuevo que prácticamente no se tocó en vivo, digamos. Y bien, lo atravesamos. Bueno, ahí fue donde sacamos el disco, decidimos sacar el disco. Porque si no, no lo sacábamos más, no sabíamos qué iba a pasar. Y después, bueno, pasó lo de los cambios de integrantes. Y bueno, desde el principio del año que, como dicen los chicos, estamos laburando con la nueva formación. Y bueno, trabajando, trabajando para usted. Ya no tengo mucha prueba de confiance para usted. Ya no gracias. Quiero abandonando esta herramienta. Y bueno, pues pueden ver que caso que se me Exportó cuando sea thrive. La otra acta de generar la serie. Chico Sowán para sentirla en nuestro proceso de ejercicio. Quiero ir. Gracias.